Es por la mañana y estamos en vivo. Yo sé que estoy destruida aún, me van a poner bella y regia, mi querido amigo, aquí, pero miren lo que él me trajo, para que yo no me queme las orejas, es una cosa bien chévere y bien particular, que es una cuchara de madera, tú te la pones aquí, y él te pasa blowers. Y no te quemas. Y no te quemas. Tú sabes, estas son cosas que mi mamá hubiera dicho que me las usara como la chancleta voladora, como la cuchara para la oreja, cosas así. Nada, estamos despiertos desde las cinco y tantas de la mañana, preparándonos, miren todo, chequen, chequen, espera, espera, déjame poner, chequea, chequea esto, chequea todo esto, entonces ya obviamente están, ya los vestuarios están preparados. Una cosa que les voy a decir, el domingo estamos en la fiesta de San Sebastián, hoy es noche de mujeres, de dragas queens, de familia, de medio mundo, porque la realidad es que va a estar lleno de mujeres allí, va a estar Iri Chacón, la comadre, va a estar Yolandita, va a estar la India, voy a estar yo, va a ser brutal. Otra cosa que les voy a decir, a la gente del gobierno de Puerto Rico, que yo sepa, las fiestas de San Sebastián toda la vida, toda la vida han sido unas fiestas de pueblo, hacen 49 años. Entonces, ahora bien, esto no tiene que ver con partidos políticos, dejen de estar hablando tanta basofia. Déjame ponerme un, espérate, déjame ponerme un texto más bonito, déjame ver, a ver si me maquilla, no, este no me gusta. Ajá, sí, dejen de estar hablando, dejen de estar hablando tanta basofia, de quién está haciendo la fiesta, porque se están votando a la final. Entonces, siempre es como una controversia, y a la final están promoviendo, yo no tengo problema con promover ni la calle San Sebastián, las fiestas de la Sanse en Orlando, las fiestas de la Sanse en Miami, no tengo problema con eso. Pero si usted está aquí, promueva las que están aquí también, y no hable tanta basofia, y dejen la politiquería, porque por eso este país está tan judío como está. ¿Ok? Y perdonen el inglés, como decía mi papá, pero la realidad es que yo no puedo creer, porque no solucionan las cosas, pero para criticar somos buenísimos. A la final, ya terminé el speech de todo el mundo, voy a estar en la fiesta San Sebastián, nos vamos ahora a hacer el video con J. Álvarez, ya me verás, ok. Nos vamos a hacer el video con J. Álvarez, que fluya, y a las señoras que estaban hablando, una cosita, señora, no estoy en la menopausia todavía, probablemente cuando esté en la menopausia me va a dar con taparme, pero mientras me puede enseñar los cantos, vamos a darle una enseñadita, a la final no estoy enseñando ni las nalgas ni las que te conté, pero no sean envidiosas ni celosas. Las quiero a todas, busquense un buen cirujano, como hago yo, hagan mucho ejercicio, pare la boca, como estoy tratando de hacer yo, para que se ponga cada día más buena, para que su marido la ame cada día más, como yo estoy en chula de él, así que nos vemos. Déjame ver, te queremos, muchas gracias, lo que sí nos arregla, ni la, ni la, ¿cómo se llama? Ni la bioidéntica, ni el cirugano, bueno, el cirugano de los ojos, si lo arregla, para yo poder ver bien lo que están diciendo. Bien, no sé qué. Es que no veo. No veo, no veo. Espérate, espérate, no se vayan. ¿Cómo se dice? Bueno, nada, los quiero mucho, nos vemos, me voy a poner, como decía Celia Cruz, me voy a poner unas pestañas bien bellas, bien largas, porque cada día que pasan los años, tú tienes que poner las pestañas más largas, porque los ojos te vean más brutales, así que... Aunque le pesen, aunque le pesen. Nos vemos, Maripili, cuídate, que voy a ir, tú sabes, la próxima, el competition voy conmigo, ahí Jesús está apuntado, así que te voy a dar tremenda pela, y yo voy a ganar el fitness. Así que, un besito para todos, que pasen buen día, Dios me los bendiga, y no sean muy chincheros. Que fluya, que fluya. Déjalo que fluya, fluya, cada cual con la suya, suya, sácate eso del sistema, y déjalo que fluya, fluya. Bye. No, 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 no.